Mucha atención que en Cuba, donde actualmente se adelantan los délogos de paz, se ha podido reconocer que la guerrilla de la FARC ha manifestado que inicia desde mañana y por el espacio de dos meses una especie de cese al fuego de carácter unilateral. Luego del anuncio de un cese al fuego por dos meses por parte del equipo negociador de las FARC en Cuba, en el marco del segundo encuentro con el gobierno para realizar el acuerdo de paz, el noticiero de Buenaventura consultó con líderes de los diferentes gremios de la ciudad sobre la opinión que merece el tema y la forma como se beneficiaría el puerto. Ya que las FARC se pronuncian en ese sentido, es muy grato para nosotros los bonaverenses, para todos los colombianos, porque sabemos que esta Navidad por lo menos podemos viajar tranquilos, tenemos esa tranquilidad, esa noción de tranquilidad y de paz que merece Colombia, de verdad. Pero también nos queda un sinsabor en la población bonaverense, porque sabemos que la violencia que estamos sufriendo estos días es de unos grupos distintos a las FARC, entonces pues no podemos tener la felicidad completa por ese entonces. Se desea no solamente la paz, sino instrumentos que aproxime a que disminuyamos la violencia en Colombia, por ende Buenaventura va a ser beneficiada en esto y aspiramos que se continúen los procesos de ideálogo, como también sigan sumando estrategias que disminuyan el conflicto armado en nuestro país. Y nosotros esperamos que realmente cumplan, porque es que a veces se hacen las promesas y no se llegan a cumplir, porque a veces hacen lo que hacen y no se divulga, entonces yo sí pido a nivel ya como concejal de que cese la matanza en nuestro país, porque de verdad que es lastimoso que día a día nos estemos matando. Aunque para algunos el cese al fuego es vital para resolver el conflicto del país, es difícil volver a creer en las FARC. El cese iniciará desde mañana 20 de noviembre hasta el 20 de enero de 2013. Y ahora es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los resultados jugados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura donde sí paga apostar. Resultados de hoy lunes 19 de noviembre del año 2012. A los ganadores felicidades. Y recuerden, en Gane Buenaventura sí paga apostar. Para más información consulte la página web www.apuestasunidasdelpacifico.com.co